El meme de limón que se hizo tendencia, y es que tú ya has de haber visto esta imagen. Bueno, pues muchas personas vieron esta imagen gracias a Taquero, pero su origen no se remonta ahí, sino que tenemos la imagen conocida como Thor, una tendencia de hacer funnels o rewards que había comenzado en mayo del 2024, donde la tendencia por hacer variaciones del mismo dibujo de algún personaje comiendo un limón y después mostrar una expresión bastante divertida, pues no había surgido en este año, sino que en junio del 2023. Siendo que este usuario, porque no pienso decir su nombre, había hecho la primera variación, donde podíamos tener un pájaro probando un limón, y hacía esa cara bastante rara, pero muchas personas la relacionaron con esta versión de Homero Simpson, donde hacía el mismo gesto, así que tal vez se tomó de referencia de ahí. Siendo que después el V-Tuber conocido como Zeno Cocodril, había mostrado el arte de uno de sus personajes, pero chupando limón. Conocida esta pieza ahora como Thor, muchas personas empezaron a tomarlo a partir de esta versión, siendo que la imagen original quedó en el olvido por alguna extraña razón. Y pues bueno, es la origen del meme donde teníamos distintas variaciones, unas bastante adorables y otras bastante cagadas, realmente estaban chistosas.